Alerta de contaminación en Arroyo El Capitán, blindas San Pedro, puentes, bancas y pasos del proyecto emblema. Se llevan a cabo protestas por museos en áreas verdes de la ciudad. Esto y más en Sierra Madre News. Estas son las noticias. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Arroyo El Capitán presenta una alta contaminación producida en buena medida por las descargas de drenaje hacia el afluente. Según una investigación realizada por la Máxima Casa de Estudios, se encontró en el arroyo una alta concentración de coliformes fecales, es decir, bacterias que se alojan en el excremento de humanos y animales. El Capitán es uno de los pocos afluentes vivos de Garza García y por ello el paisajista Rodrigo Velarde afirmó que esto era un terrible daño al medio ambiente. Es ya grave, es un olor fétigo, nauseabundo, insoportable en algunos lugares. Más ahora que se concentra más la cantidad de los coliformes fecales, ¿por qué te les digo de eso? Porque estamos como en un periodo de seca en toda la región. El activista dijo que la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de San Pedro ya tenía conocimiento de la situación, que es también un problema de salud pública. Antes de andar gastando en obras de arte, primero es la vida de los usuarios, ¿verdad? Y lo quieren hacer, un paseo y todo eso. No es si se ven chiquillos que andan ahí, que andan pescando y que esto y que lo otro. Pero el probarlo va a causar una epidemia, ¿verdad? El cabildo de San Pedro blindó los puentes sobre el camellón de Calzada San Pedro, las bancas, el monumento a las banderas, el paseo de los duendes, la ola y hasta el centro cultural y el mirador Plaza Fátima al ponerles la etiqueta de obras de arte. Todas estas esculturas urbanas son obra del arquitecto tapatío Fernando González Gortázar, quien las ha construido durante las tres administraciones de Mauricio Fernández. Ahora formarán parte del Catálogo del Patrimonio Histórico Cultural del municipio. Según explicó Enrique González, secretario de Cultura de San Pedro, cualquier modificación que se le quiera hacer tendrá que ser consultada por el próximo cabildo y también por el autor de estas piezas. Dijo que las obras, desde las banderas hasta Fátima, eran parte de una sola escultura urbana llamada Emblema. Estas son las breves de Sierra Madre News. El pasado domingo 10 de junio en el Parque Rofino Tamayo se reunieron alrededor de 50 vecinos para protestar contra el Museo de la Milarca, que ya se empezó a construir en este espacio. Primero tendremos que verificar la legalidad del patronato chueco que se ha apropiado de este parque. Desde ahí empieza el tema de cómo privatizar el parque. De repente aparecen unos juniors, constructores, dueños del parque. Un día antes, el sábado 9 de junio, alrededor de 20 vecinos acudieron a protestar al Parque Central en Fuentes del Valle, antes el campo donde jugaban los avispones, por la intención de la administración de construir dos museos en el área donde estaba el Club Pumas. Les muestro un expediente grande, amplio, que no tuvo respuesta durante el 2016 para el Parque Corso, el Parque Antiguo de Patos. No fuimos escuchados. Hoy solicitamos una consulta ciudadana que brinda la posibilidad de manifestar nuestro parecer y una declaratoria de las áreas verdes como parques. El alcalde Mauricio Fernández desestimó las protestas hacia los museos el pasado fin y segundo, jamás se opusieron cuando estaban irregulares los campos que están prohibidos en el plan, teniendo un destinatario privado, jamás se opusieron. Entonces, por años jamás se opusieron a lo que estaba ilegal y ahora se oponen a lo que está legal y con lo que sí está dentro del plan. Eso es todo por hoy. No dejes de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico smnews.com, donde esperamos sus sugerencias y comentarios. También comparte este noticiero en sus redes sociales. Yo tengo un estupendo fin de semana. Pásenla bien.